¡Qué emocionante noticia! Para todos los fanáticos de Little Nightmares, hoy se va a presentar un nuevo tráiler en la Gamescom de 2024. Nuevo tráiler de Little Nightmares 3. Hoy a las 8 de la tarde hora española y unas 8 horas antes en Latinoamérica, es decir, sobre la 1 de la tarde, 12 más o menos, comienza la Gamescom 2024. Y sabemos que un nuevo tráiler se va a presentar en la opening nightlife como previa a la Gamescom de este 2024. ¡Qué emocionante noticia para los fanáticos de Little Nightmares, donde yo me incluyo! La serie ha logrado capturar la imaginación de muchos jugadores, con su atmósfera única y su estilo visual distintivo. ¿Y qué esperas de este tráiler? Yo, personalmente, más monstruos. Solo hemos visto al pequeño Baby, y espero que haya otros mucho más terroríficos. Además, espero que nos enseñen un poquito más de los nuevos personajes. Sobre todo, The Alone. Desde el año 2017, Little Nightmares ha destacado por su mezcla de terror, suspense y plataformas, creando una experiencia de juego única, intensa y memorable. Así que el anuncio de Little Nightmares 3 para este año 2025 es un motivo de celebración, especialmente considerando que los fans hoy podrán ver un adelanto del juego durante este Gamescom 2024. Para aquellos que seguís la serie de cerca como yo, este próximo tráiler será una oportunidad perfecta para ver las nuevas pesadillas y desafíos que nos esperan en esta tercera entrega. Sinceramente, es un momento único para los seguidores de Little Nightmares. La manada del señor lobo se junta de nuevo para volver a sentir este juego que tantas emociones nos trae. ¿Y tú? ¿Qué esperas de Little Nightmares 3?